Bueno mi gente ya usted vio una pequeña parte del video por el cual usted le dio click a este contenido pero antes de mostrarle el video completo en donde les mostraré unas imágenes fuertes y difícil de ver pero hay que aceptar que esto está sucediendo en este país y que lamentablemente sucedió hace apenas unos minutos pero primero necesito que por favor le de me gusta este video lo comparta para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo y este pueda ver lo que está sucediendo en el país en este preciso momento brevemente quiero que le prestemos mucha atención a estas declaraciones las cuales se hacen de manera contundente y con pruebas tienen que explicarle al país señor Junta Central Electoral que ya respondió cómo es y por qué registraron el año pasado más de 26 mil niños de madres haitianas en el libro como que son dominicanos mi querido amigo Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud y le quiero decir a Víctor Atala, nuevo ministro de Salud Pública quien carajo está al frente de los registros en los hospitales públicos de la República Dominicana tienen que decir quien está al frente de que una vez los médicos ejecutan su parto su labor de parto con esas pacientes y el niño ya está en cuidado quien es que hace el registro quien es quien es que hace el registro de los niños en los libros como dominicanos y no en el libro de extranjería es un atentado a la integridad de este país es una violación de la constitución tiene que clarecerse con claridad meridiana el Tribunal Constitucional de la República tiene que pronunciarse tiene que pronunciarse el presidente del Senado y tiene que pronunciarse el presidente de la Cámara de Diputados los dos órganos legislativos que están para resguardar la legislación dominicana ¿cómo es posible? o sea, ¿qué daño que usted le quiere hacer a este país? encima de que están cargando pesado, haciendo todos esos partos gratis cuando falta sangre hay que buscarla y que hay que buscarla bien porque son seres humanos y no tienen documentos y no tienen en estos días se robó un joven por los frailes ¿sabe por qué? porque el hospital lo echó ¿sabe por qué lo echó del hospital? y se murió después en su casa desangrado ah, porque cuando averiguaron él no tiene seguro coño, ¿y con cuál seguro es que atienden a todos los haitianos que se les raja la cabeza? ¿y con cuál seguro es que atienden a las madres haitianas? ¿con cuál seguro médico es? ¿con cuál seguro médico es? entonces la protección social para este país es una diferencia entre dominicanos y haitianos entonces el dominicano es un extranjero en su propia tierra porque aquí un grupo de gente decidió un grupo de gente decidió en este país que es obligado que tenemos que atienden a este país es obligado y a la mala dirigido por organismos internacionales y por organismos locales que es obligado necesito que me dejen en los comentarios de este video su opinión al respecto de estas declaraciones ¿cree usted que darán respuesta a esta pregunta tan problemática? déjeme su opinión porque los voy a estar leyendo en los comentarios pero por otro lado necesito que miren este video y le presten mucha atención y que tengan muy presente que esto no es en Puerto Príncipe esto es en Elías Piña en donde ya se habla español y se traduce al creol de manera inmediata en pleno parque a plena luz del día en el parque ponares de ث платes era un desastre usado por el mismo diablo que ya que utilicé agarran a esos profetas o a esos misioneros los secuestran y luego cobran para que esas personas puedan ser soltadas Lo que te doy hablar de Nete Lía Usted sabe que es real Por eso lamentablemente Este sac fe no recreata A llegado consecuencia A tu nación Pero hoy el Rey de Gloria Está haciendo una invitación La fe en invitación Sabemos que está pasando Mucho trabajo Te hace falta la comida Te hace falta la paz No tiene tranquilidad Tiene miedo Te sientes acontrolado Y sientes que no tiene salida Y que no tiene esperanza Pero hoy hemos venido a decirte Que Cristo que libera Que quiere libertad Te quiere salvar Quiere cambiar tu nación Quiere que sea frutífero Y no quiere que pasen más calamidades Pero nada señores Vamos a lo que vinimos de una vez En este video Quiero que le presten mucha atención A estas imágenes En donde van a ver Cómo están los pitis Haciendo y deshaciendo En este país Y nadie dice nada Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Buena poli Ya me Lo manchetearon Lo manchetearon Por otro lado Prestémosles mucha atención A este video Ah pero mire que bonito Mira esa camioneta Pero wow Pero mira que lindo Ellos vienen de por allá Con su basura Que bonito A colocarle la basura ahí Al centro educativo Pero eso está excelente Basura RD Esto es hoy 2 de septiembre Mira 7.30 de la mañana Mira Así es que se maneja esto Eso está muy lindo Y él me está grabando Ve Él me está grabando Mira Mira basura RD 2 de septiembre Ese individuo Que va a ver Él Los que aportan la basura Al Al politécnico San Eduardo En la romana Mira otro Mira Eso es en la romana Necesito que me dejen En los comentarios De este video Su opinión sincera Respecto de esto Por otro lado Prestémosles mucha atención A este video No pueden cortar la luz Cuando nosotros Pagados Porque ustedes reciben En Goddard Sí porque no es culpa de él El problema es el jefe De él que tiene que venir Aquí a resolver Pero como quiera El jefe de él Que venga Que venga a resolver Que eso es Se están llevando Los contadores Que nosotros ya pagamos No es culpa tuya Son ellos Si a ella le pasaron Entonces Yo soy Esta señora es enferma Esta señora es enferma Y ustedes le están Ocasionando un problema A esta señora Por eso la doctora vino También a chequear Ella necesita Yo soy médica Y yo soy responsable Si a ella le pasaron Yo vengo a tomar la presión Entonces Si a ella le pasaron Usted es solo responsable Responsable totalmente Vamos a grabar esta vaina En vivo En vivo Que lo vamos a meter ahora Ella no pide A los contadores Que están aquí Vengan No, no, no Él no se va No se va Por favor Vamos a hacer una ronda Ponle la guagua Ponle la guagua Ponle la guagua Oye Oye No se conta No se conta Claro 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 A Víctor A Víctor A Víctor A Víctor A Víctor No se lo va a llevar A Víctor A Víctor A Víctor A Víctor A Víctor El tíctor Contador Que yo tenía ahí Lo mandaron de la oficina Yo no debo Yo pagué el 26 del mes pasado él trabaja para Metro Country Club y yo no debo en Metro déjame alquistar yo no debo para Metro tú me quitaste el contador ¿cómo tú te llamas? es 110 pero yo no soy el responsable pero tú me quitaste ponle el contador porque yo no le debo a Metro pon el contador voy a llamar a mi encargado llámalo para que hable con usted yo no le debo a Metro déjame llamarla necesito que me dejen en los comentarios de este video su opinión sincera respecto de esto por otro lado, prestemoles mucha atención a este video de las adolescentes embarazadas tenemos que tener en cuenta que la población que menos se registra es la que tiene mayores niveles de pobreza las que las madres no tienen estudios y fundamentalmente las que viven en concubinato no tienen matrimonios legales en esos grupos tenemos dos desafíos adicionales el registro de hijos e hijas de padre dominicano y de madre extranjera sin papeles no pareciera que tuviera que haber una barrera legal de registro pero sin embargo en la práctica en muchos casos se les niega este derecho hay que tomar las medidas para que esto no siga ocurriendo finalmente todos sabemos que hay bolsones de familias que desde el tartarabuelo no se registró o se registró con algún error en su registro de nacimiento y son varias generaciones que no tienen acta de nacimiento y no solamente eso que siguen teniendo hijos que por lo tanto tampoco van a tener acta de nacimiento entonces es una fábrica de registrar personas que no tienen acta es complejo resolver estos bolsones de casos de registros tardíos porque se requiere la participación judicial y la de la procuraduría y no se resuelve una vez hay que ir y volver con lo cual estas familias no lo hacen por las circunstancias que tienen y no conseguimos salir hay que proceder como dice este acuerdo a las simplificaciones y agilizaciones judiciales necesarias y a la creación de protocolos que permitan que estos registros tardíos sean muy sencillos y muy rápidos de hacer hay varias medidas de las que he mencionado que ya se están implementando y hay otras que están pensadas para implementarse encontrarnos aquí todos reunidos es motivo de gran celebración y es una firme expresión del compromiso país de universalizar el registro de nacimiento y que sí esta vez señor presidente no quede nadie atrás pueden contar con UNICEF para todo lo que necesiten un millón de gracias necesito que me dejen en los comentarios de este video su opinión sincera respecto de esto brevemente quiero que le prestemos mucha atención a estas declaraciones las cuales me parecen muy coherente y me parecen muy cierta por parte de este periodista en donde él expone algo que va a suceder que lamentablemente sucederá porque al ritmo que vamos con los pitices allá es a donde vamos aquí en 10 años vamos a estar viendo un regidor haitiano un alcalde haitiano un senador haitiano un movimiento de los trabajadores haitianos y lo vamos a ver de una manera pacífica y por qué el comentario porque nosotros nunca hemos realizado nada para entrar a Haití lo que hacemos es comercio con Haití siempre hemos dejado el suelo haitiano con los haitianos y los haitianos que tienen una agenda para a través de los organismos internacionales hacer denuncias de que el gobierno dominicano ataca a los haitianos y es todo todo lo contrario por qué si el gobierno dominicano ataca a los haitianos las aulas de nuestras escuelas están llenas de haitianos por qué por qué no lo dejan en las escuelas haitianas y lo traen a las escuelas dominicanas por qué el 30% del presupuesto de salud pública se lo consumen las parturientas haitianas en temas de maternidad o en las cápitas de maternidad por qué no lo consumen en Haití entonces cuando vemos haitianos en las diferentes redes sociales y plataformas digitales avasallarnos con nuestros comentarios yo no le estoy diciendo que yo voy a atenderme ni que voy a estudiar quiero que me dejen en los comentarios de este video su opinión al respecto de estas declaraciones cree usted que él tiene razón en lo que dice cree usted que si no ponemos un alto porque todavía estamos a tiempo solamente necesitamos autoridades competentes y dispuestas a trabajar cree usted que lo que él dice tiene razón o cree usted que lo que él dice no tiene ningún fundamento pero por otro lado quiero que le prestemos mucha atención a este video en donde estos cañeros pitices el día de hoy hace apenas unos minutos están tramando hacer una marcha una manifestación en la romana y yo me pregunto dónde se encuentra migración en este preciso momento que no está allá recogiéndolo a todos para mandarlo para su país dónde está migración en este preciso momento que lo tiene ahí mismo unidad recombate unidad recombate unidad recombate unidad recombate unidad recombate unidad recombate unidad 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 recombate unidad recombate unidad recombate unidad recombate unidad recombate unidad recombate unidad Gracias por ver el video.